999 victorias, tercer intento de Final Boss. ¡Es agro! ¡Es agro! ¡Esto y esto es God! Pon alguna de Oku, perfecto para que el copyright salte, ¿no? Digamos, perfecto. Prefiero mesa a Robo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esto es un babilet, Dios! ¡Ah! Ya sé qué voy a poner. Esta es la buena. ¡Ah! ¡Ah! ¡Informationza! ¡Aquad de ¡Ah! ¡Aquad de ¡Ah! ¡Oh! ¡Aquad de ¡Ah! Vamos a poner el chat de Twitch Está el cat jam Lest the hunt begun Primero esto para el orden No, 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 no Un naga sería perfecto Me sirve también Desperdicio mucho daño Vale Vale Esto no me interesa la verdad es que no Supongo que tradeo Él va peor al top de este vídeo Te lo ha anunciado en Twitch No Capucho Kurtus No sé He renunciado a todos Te has sacrificado Dios, la música queda perfecta Tocho Papucho Omega mamado Y en High Elf, ¿eh? No como esa gente que se dedica a jugar en rango bajo Para flamearse en la Queens Mamado 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 Efectivamente, Tony Efectivamente He estado recluido en la oscuridad He estado recluido en la oscuridad Pues nada más, chavales Hasta aquí hoy Espero que hayáis disfrutado Ha sido bonito Ha sido un camino Precioso Me gusta bastante Demon Hunter En esta expansión Y en general DH desde que existe Casi todos sus arquetipos me han gustado mucho Excepto Para sorpresa de nadie La versión combo que hubo en su momento con el Guinoth Así que me parece una muy buena clase Después de dos años Y diez meses desde que existe Diez meses no Siete Seis meses Desde que existe Y ya hemos pillado la misma victoria Con tranquilidad Sin prisa Sin forzarlo Bonito Nada más Lo dejamos por aquí Hasta otra gente